no no se vayan ustedes a alterar el título puede ser llamativo pero les voy a explicar por qué me gustaría que vicente fox regresar al pan esto a raíz de la columna que les estoy mostrando de el universal bajo reserva que dice que el pan quiere de regreso a fox fíjense de lo que habla un grupo de notables del cártel del pan organización criminal que después se alió con el cártel del pri cometieron barbaridades en nuestro país nos cuentan ha estado intercambiando opiniones sobre la posibilidad de que el expresidente vicente fox vuelva al redil a las filas del panismo para dar una señal de fortaleza después de que morena prácticamente puso sobre la lona a los azules nos dicen que los panistas han entrado en contacto con el guanajuatense para que acuda a una importante cita este fin de semana la asamblea nacional que renovará su consejo nacional me parece que es mañana esto la idea era que don chente quien se ha convertido en un crítico de las acciones del presidente andrés manuel lópez obrador estuviera presente el sábado en tan importante reunión si el sábado sin embargo nos mencionan que fox tenía compromisos pactados con antelación y que será poco probable que puede estar entre sus antiguos correligionarios el exmandatario dejó el partido en 2013 y apoyó al gobierno del delincuente enrique peña nieto ahora los azules lo quieren de vuelta saben por qué me gustaría que regresara vicente fox porque se ha convertido en uno de los políticos más repudiados de la historia bueno yo no sé si él haya llegado a sustituir cuando menos en redes sociales lo que ocurría con el delincuente peña nieto peña nieto como ya no utiliza twitter que es donde uno se daba cuenta pues se quedó ahí no las últimas veces que por ahí publicó algo fue en relación a lo del juicio del chapo no que salió él embarrado y obviamente salió ahí a decir que no cierto bueno pues vicente fox está supliendo ese lugar tan honorable del delincuente peña nieto ustedes entren a su cuenta de twitter y se van a dar cuenta que cada que publica algo le llueve pero bueno le dan hasta con la cubeta entonces si en verdad la gente quiere que el delincuente vicente fox se convierta en el último clavo en el ataúd de esta organización delictiva llamada partido acción nacional el cartel de acción nacional pues sería muy chido no que regresar a vicente fox porque se va a convertir en eso en un lastre en el último clavo en el ataúd sería algo que terminaría de hundir al propio pan y bueno pues siendo así pues que pues que regrese no vamos a aplaudir que regrese vicente fox al pan a la primera línea de la política mexicana abanderado por este grupo delictivo no y estaría muy chido por eso quiero que vicente fox regrese al pan y ya viéndolo así pues estoy seguro que muchos querrán que regrese no total ya ven que las marihuanadas de vicente fox son muy poco queridas a través de redes sociales en los últimos tiempos saludos compas y ya viéndolo así pues